A las afueras del Hospital Teófilo Dávila, el Sindicato de Trabajadores realizó un plantón laboral como protesta para exigir la solución a los problemas que los atañen. Marco Robalino, obrero de la Institución de Salud, menciona que no hay insumos médicos suficiente e incluso existe poca medicina. No tenemos para tomar unas radios X, no valen las camillas, las sillas de ruedas no valen. Imagínense, no hay medicina para muchos pacientes que se hacen la diálisis. Qué pena me da ver a muchos pacientes que son de recursos económicos bajos. Robalino indica que el plantón de los obreros será diario con la duración de una hora, a fin de alzar su voz y que la escuche el gobierno nacional. Este es el plantón que no se lo va a hacer solamente hoy día. Al diario para que el gobierno escuche que el Hospital Teófilo Dávila y los obreros están pendientes de todas las circunstancias que hay aquí en el Hospital Teófilo Dávila. Marcelo Rojas, perteneciente al sindicato, recalca que para dar a los ciudadanos una atención de calidad y calidez, se debe contar con todos los implementos necesarios, pues esto limita sus labores. A nivel nacional nos obligan a dar una atención de calidad y calidez, pero también es nuestra obligación reportar estas necesidades. ¿Cómo podemos dar una atención de calidad y calidez si estamos viviendo una situación de la cual es limitante para poder atender a la comunidad en general? El Estado debe garantizar la salud de todos los ciudadanos. Asimismo, escuchar los problemas que se reportan en las instituciones de salud. Víctor Cerezo, Fusión Informativa. ¡Se siente! ¡La salud está presente!